Amigas, amigos, ¿cómo están? Sus amigos de Loca y Israel, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por regalarme este tiempo. Vamos a ver en el video del día de hoy la nueva información, la información más reciente que nos aporta el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el dictamen ST4, Determinación del Estado de Invalidez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien, lo conocemos como el dictamen ST4. Muy bien, nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué es el Estado de Invalidez? ¿Cómo se determina? ¿O qué viene siendo el Estado de Invalidez? Bueno, este nos dice que en caso de presentar un Estado de Invalidez y reunir los requisitos que señala la Ley del Seguro Social, puede solicitar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el IMSS, una pensión en este ramo de aseguramiento, pensión de invalidez por enfermedad. ¿Quién lo puede realizar? El trabajador vigente o el asegurado que esté dado de baja, pero que esté en conservación de derechos. Es importante, cabe señalar, que para este tipo de dictamen tenemos que reunir unos requisitos, compañeros. No es solo el hecho de que estemos con una SID de Invalidez y ya nos van a pagar este Estado, esta pensión. Simplemente hay que cumplir también los requisitos, uno de los requisitos más importantes y por lo que más se llega a negar este dictamen, que es el artículo 122 de la Ley del Seguro Social, es porque el paciente no tiene las semanas de cotización. Si tenemos una invalidez del 50% al 74%, ahorita lo vamos a explicar, nos piden 250 semanas de cotización. Si tenemos un 75% igual o mayor, nos van a pedir nada más 150 semanas de cotización. ¿Dónde puedes realizar este trámite? Este trámite lo puedes realizar en la Unidad de Medicina Familiar u hospital que cuente con servicio de salud en el trabajo, según el que te corresponda. Este trámite se hace en días hábiles, de lunes a viernes, en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde, a quien le corresponde el turno matutino, y en el vespertino de, en el vespertino de, pues es de 2 de la tarde a 7.30 de la noche. ¿Sí? Estos trámites son totalmente gratis. ¿Sí? No es ningún favor el que nos están haciendo, es un derecho ya por lo que cotizamos, perdón, ya por su trabajo, como que les he dicho a todas las personas que nos hacen el favor de asesorarse con nosotros, este es un derecho, no es ningún favor el que nos están haciendo ni nada, simple y sencillamente es un derecho. Dentro de estos, me preguntaban una pregunta muy, muy buena. ¿Qué enfermedades incluye este dictamen o qué enfermedades no incluye? ¿Sí? Recordemos la definición de la ley. El dictamen de invalidez, esto se hace, este dictamen a toda aquella persona que tenga una limitación mental como física a causa de la enfermedad, ¿sí? A causa de una enfermedad general, ¿sí? Entonces, este dictamen, si tú, trabajador, tienes alguna enfermedad y ya no puedes realizar tus acciones, puedes acercarte a tu unidad médica para que te orienten dónde está el servicio de salud del trabajo. Es importante saber también que el servicio, los requisitos que debes de llevar. Dentro de esto, qué información necesitamos y cómo es este trámite, ¿sí? Y qué documentos necesitas y en qué estado necesitas estos documentos para presentarte y para solicitar este dictamen de invalidez ST4. Muy bien. Quiero por aquí, este, externarles y comentarles que es muy importante que los documentos que presentes se encuentren legibles, en buen estado, amigas, amigos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una identificación vigente, original y copia. La Secretaría Nacional de Salud, ¿sí? Que muchos es el carnet, ahí donde está nuestra foto, hay que sacarle una fotocopia. Pase de medicina familiar o del médico especialista de segundo o de tercer nivel, según se comprenda nuestro estado de salud, el pase al área de salud en el trabajo en original. Siempre les digo yo que siempre hay que sacarle copias a todo y guardar copia de todo para nosotros tener nuestro propio expediente, ¿sí? Solicitud de estudios para determinar el posible estado de invalidez, ¿sí? ¿Sí? ¿Este qué es esta solicitud de estudios? Bueno, si Israel tiene un proceso de salud que ya no lo deja realizar sus actividades, una cardiopatía, pues lógicamente va a necesitar estudios como electrocardiograma, estudios de sangre, ¿sí? Ecodoppler, prueba de esfuerzo, ¿sí? Si una persona con insuficiencia renal, pues lo primordial va a ser ahí ver los estados de laboratorio. Entonces, es según la enfermedad que presentemos, son los estudios que tenemos que presentar, ¿sí? Esto no mayor a tres meses es muy importante, ¿sí? Ok. Recuerde que, por favor, suscríbanse a nuestra página en YouTube y nos pueden hacer la pregunta ahí. Es más rápido si están suscritos. Les pido también que nos apoyen en el supergracias, ¿sí? Muchísimas gracias y, sobre todo, a las personas que quieren asesoría, ¿sí? La asesoría es por videoconferencia, por llamada y simplemente mantenemos los mismos honorarios desde hace dos años. Es muy importante, de favor, que las personas que gusten asesorarse nos manden sus datos aquí por WhatsApp y ya nos pondremos en contacto nosotros. A veces tardamos un poquito, pues por la saturación, ¿sí? El número es exclusivo para personas que gusten asesorarse. Las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda, las pueden hacer en la página de YouTube. Es más rápido si se suscriben. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ahí nos llegan las notificaciones y, pues bueno, vamos contestando a veces que llegan las notificaciones. Si no estás suscrito o suscrito, pues bueno, ahí se va rezagando un poco la pregunta, ¿verdad? O la duda. Muy bien. ¿Qué información necesito antes de realizar este trámite? Nos dice aquí un apartado muy bueno que presenta el INE. ¿Qué información necesito conocer antes de realizar este trámite? Debes contar con un pase de envío a salud en el trabajo por parte de tu médico familiar o de tu médico especialista, de segundo o tercer nivel. Ahorita toda la información, ahorita la estamos recopilando, tal como dice en el instituto. Ahorita la vamos a digerir un poquito y explicar un poquito. El dictamen de invalidez es un documento que debe ser aprobado y autorizado por otros médicos también de salud en el trabajo. Es posible que sea requerido más de una vez para ser valorado clínicamente. Tu dictamen debe ser autorizado en un máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la primera cita para dictaminación con expediente completo. Una vez autorizado tu dictamen de invalidez, ST4, debes tramitar la resolución de pensión en prestaciones económicas. Y por último punto nos menciona, si tu dictamen es autorizado por salud en el trabajo como sin validez, no significa necesariamente que se te pague una pensión, ya que la ley del Seguro Social establece que además de presentar un estado de invalidez, debes haber cotizado por lo menos 250 semanas o en un caso de invalidez mayor al 75%, 150 semanas. Todos los trámites son gratuitos en el instituto. En lo que nos dice la información, la determinación del estado de invalidez, en el IMSS con homoclave IMSS-03-009. Es la información más reciente que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social del dictamen ST4. Como ustedes pueden ver, es una información muy fácil, muy digerible. Cualquier trabajador puede solicitar su dictamen, cualquier persona con conservación de derechos lo puede hacer. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Yo presento una enfermedad, ejemplificando, que ya no puedo realizar mis labores. Soy empleado de la construcción, soy empleado de alguna empresa y este tipo de enfermedad ya no me deja realizar mi actividad. Una cardiopatía. Si tengo dificultad para respirar, mi reflejo, mi movimiento, mi fuerza ya no es igual. Me duele la cabeza, veo lucecitas, zumbido de oídos. Tengo mareo. Ya no puedo realizar, ¿no? O bien, alguna consecuencia, alguna complicación de lo que es la diabetes. Glaucoma, insuficiencia renal, pie diabético en alto grado ya que va a ser amputado. Y o algún otro tipo, enfermedades como Alzheimer, enfermedades como Parkinson. Sí, hemos platicado de aquí un video, enfermedades psiquiátricas, sí. La enfermedad es trastorno ansioso depresivo, que es una enfermedad actual en todos los ámbitos de edad en el país y en el mundo. El trastorno ansioso depresivo lo podemos padecer a cualquier edad, cualquier género de personas. No tiene un específico, una clase social, laboral o a un estado, sí, como algunas otras enfermedades, sí. La esquizofrenia, esta enfermedad está dentro de las 20 enfermedades más limitantes, invalidantes a nivel mundial. En todo el mundo la esquizofrenia es de las 20 enfermedades más invalidantes, amigas, amigos. Entonces, ¿por qué lo menciono? Esto aunado para simplemente acrecentar nuestro conocimiento de qué podemos hacer y cómo podemos hacer si tenemos un proceso. Los procesos oncológicos, los procesos de cáncer, sí. En esto no hay que tardarnos. Esto es un proceso, es un derecho que tenemos, sí. Hay que ejercerlo cuando mayor posibilidad tengamos, sí. Hay que ir a nuestro médico familiar. El médico familiar nos va a derivar a la especialidad que necesitemos según nuestro padecimiento, lo repito. Igual ya el médico especialista vamos a hacer un expediente completo. Vamos a ir a juntar, vamos a ir juntando nuestro expediente. Ya con los datos que les mencioné, aparte con las notas médicas que nos dice nuestro médico especialista, aparte los estudios de laboratorio, sí, de sangre, de orina o lo que haya, los estudios de gabinete. Conozcas que por estudios de gabinete, atomografía, resonancia, electromiografía, electroencefalograma, prueba de esfuerzo, ecodopler y todos los demás estudios más medicina nuclear que nos pueden solicitar algunas enfermedades, sí. Por aquí está pasando nuestros datos. Quien guste asesorarse, estamos en la mejor disposición. Igualmente ya sea al WhatsApp que se comuniquen y o al correo electrónico, sí. Es muy importante, amigas, amigos, que sepan bien y que conozcamos bien nuestros derechos en este tipo de trámites. Cuánto dura, cómo nos van a pagar, sí, cada que nos van a pagar, a quién más puedo asegurar, sí. Todo, todo este tipo de circunstancias, esto lo platicamos en el asesoramiento. Ahorita únicamente me quiso enfocar a lo que nos dice el IMSS y digerir un poco la información. En este mismo canal ya hemos platicado de este dictamen ST4, pero es la información más relevante, fresca que hay en el portal del IMSS. Y por eso quise charlar con ustedes, sí, sobre la determinación del estado de invalidez en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Les mando un fuerte abrazo, lleno de bendiciones, muchísimas gracias por vernos. Compartan este video, hay muchas personas que necesitan la información y no la tienen. Apóyennos, suscribiéndose, dándonos like, porque así la parte de YouTube, el sistema YouTube, no hace que llegue a más personas y pueda llegar a este tipo de información por más, a más personas. Quien guste una asesoría, aquí está nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, se puede comunicar por WhatsApp y con todo el gusto del mundo la o lo agendamos. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, Ludo Mario los bendiga, hasta la próxima amigo, nos vemos pronto, ahí con otro tipo de, con otra charla. Esta es una charla muy express, pero no quise pasar, dejar de pasar la oportunidad de lo más relevante. Un abrazo fuerte, bendiciones, hasta la próxima. Un abrazo fuerte, bendiciones.